El aplauso encabeza la fila al vereador del campeonato Una de la multitud, los apusos y el ritmo y este aliento Todo listo, todo en orden, Jory ya se comedó, tengo la garganta preparada Un partido amistoso para tomar en cuenta 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 ...como hombre que quiere armar juego, la estrategia. ¡Viene el protocolo, ahí se lo busco! No me gusta el partido. Si, si lo paraparcita ahí está quedando. Si, ni nada que decir. Mirá el arco que le gusta. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Un gol! ¡Un pedazo de gol así de grande! Tocó el violín, a ver. Le dije que se estaba acomodando, que se estaba recuperando. Una delicia, Resurda. Se motivó el partido ahora, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Está totalmente...